Muy buenas noches, te habla tu hermano y amigo SR, que te acompaña hasta las 5 de la mañana y ¿sabes qué? Quiero que te disfrutes este nuevo corte promocional mundial ¡Nuevo corazón! ¡Nuevo corazón! Estoy dispuesto a escuchar, esa es mi condición y hoy te ruego tu perdón Por eso, Cristo, dame un nuevo corazón y que pueda reflejarte, pues te amo mi Señor Por eso, Cristo, toma el control de mi ser y que pueda reflejarte donde quiera que yo esté Yo sé que estás aquí y que escuchas mi oración Llena tú mi corazón de tu infinito amor Dame la oportunidad de llevar esa paz y ese amor que tú me das a los que yo he hecho mal Por eso, Cristo, dame un nuevo corazón y que pueda reflejarte, pues te amo mi Señor Por eso, Cristo, dame un nuevo corazón y que pueda reflejarte, pues te amo mi amor Por eso, Cristo, dame un nuevo corazón y que pueda reflejarte, pues te amo mi Señor Por eso, Cristo, dame un nuevo corazón y que pueda reflejarte, donde quiera que yo esté Y que pueda reflejarte, donde quiera que yo esté Y que pueda reflejarte, pues te amo mi Señor